Hola chicos, vamos a ver ahora un problema, que es de los primeros problemas de óptica geométrica, en particular este trata sobre un espejo esférico. Veamos lo siguiente y hagamos un breve repaso de todo esto. Esto está en la teoría, que yo les subí, por favor leanla. Recordemos rápidamente el concepto de objeto e imagen. Un objeto chico, en el marco de la óptica geométrica, es la fuente aparente de la luz que incide sobre una superficie, ya sea de refracción o de reflexión, como es un espejo. Un espejo es una superficie de reflexión, una superficie de refracción, en verdad doble superficie de refracción, es una lente. Pero ahora nos completa el tema de los espejos. Veamos qué significa esto que yo estoy explicando acá. Nosotros tenemos lo siguiente, espero que lo tome bien la pantalla del celular. Esto está acá chicos, es el esquema de un espejo esférico cóncavo, como el que nos competió en este problema. Lo voy a utilizar para repasar rápidamente la teoría. Fíjense, acá está el objeto representado mediante esta flecha en azul. Esa flecha en azul es el objeto, es decir, esa es la fuente aparente de la luz incidente sobre el espejo. El espejo es esférico, esta superficie de acá. Fíjense cómo la luz proveniente del objeto incide sobre el espejo y se refleja sobre el mismo. ¿Estamos hasta ahí chicos? Entonces, este objeto podría ser ustedes que se están peinando, podría ser su hermano, podría ser un muñequito que han parado frente al espejo. O sea, es cualquier objeto que actúa como fuente de la luz que incide sobre el espejo. ¿Qué quiere decir que incide sobre el espejo? El espejo quiere decir que esa luz está proveniendo desde el objeto e incide hacia el espejo. Por eso están indicadas las flechitas. Todo esto está explicado obviamente en la teoría. Ahora bien, ese es el concepto de objeto. Fuente aparente de los rayos incidentes sobre el espejo. O sobre una lente, o sobre cualquier dispositivo óptico. Ahora bien, ¿qué hacen los rayos incidentes? En el caso de un espejo obviamente se reflejan. En el caso de una lente se refractan, pero lo mueve después cuando veamos lente. Se refleja en el caso del espejo. Bien, se reflejan como están aquí mostrados. ¿Sí? Fíjense que este es un rayo que está incidiendo sobre el espejo esférico. Pero ese rayo pasa por el centro de curvatura del espejo que está acá denotado con C. Por lo tanto, ese rayo incide en forma normal al espejo y por lo tanto se refleja sobre sí mismo. Es una propiedad de todos los rayos que pasan por el centro de curvatura del espejo. Se reflejan sobre sí mismo. Vienen así y vuelven por la misma trayectoria. ¿A qué se debe eso chicos? Si este es el espejo esférico, entonces la normal al espejo es el radio este. ¿Sí? Por lo tanto, si el ángulo de incidencia es cero, el ángulo de reflexión también es cero y vuelve sobre la misma trayectoria. No es más que una consecuencia de la ley de reflexión. Bueno, con eso explicado, avancemos nosotros con el estudio. Fíjense, los rayos se reflejan. Ahora bien, entra el concepto de imagen. ¿Qué es la imagen? La imagen es la fuente aparente de los rayos reflejados. ¿Qué quiere decir aparente? Es la que vería un observador al mirar, valga la redundancia, los rayos reflejados. O sea, los rayos inciden así y se reflejan acá. Si acá se pone un observador, ¿sí? Y lo miras a este rayo de acá, o sea, ponganlo así ustedes frente aquí y lo miran a ese rayo ahí, ¿sí? Ustedes van a pensar que la fuente aparente de esos rayos no es este objeto de aquí, ya que ese objeto no lo están mirando directamente ustedes, sino que en cambio la fuente aparente de estos rayos reflejados es la imagen que está aquí. ¿Sí? Lo hago más explícito. Q es un punto dentro del objeto, ¿sí? Incide la luz de Q y se refleja para aquí. Incide la luz de Q y se refleja hasta aquí. Un observador acá, parado, y que mira el rayo reflejado, piensa que la fuente aparente de este rayo reflejado es Q' y no Q. ¿Sí? Una vez más, un observador aquí plantado cree que este rayo reflejado así viene desde el punto Q' que está aquí dibujado y no desde Q. Entonces, Q' es la fuente aparente de los rayos reflejados respecto a un observador que está viendo esos rayos reflejados. Q' es entonces lo que se llama la imagen del objeto Q. ¿Sí? Porque siempre la imagen asociada a un objeto, chico, ¿sí? Una vez más, la imagen asociada a un objeto no es más que la fuente aparente de los rayos, en el caso de un espejo, reflejado. En el caso de una lente, refractados. ¿Sí? Ya vamos a ver lente enseguida. Bien, entonces, en síntesis, tenemos un objeto, un espejo. La luz incide desde el objeto al espejo y esos rayos se reflejan. Un observador que mira los rayos reflejados piensa que la fuente aparente de esos rayos no es el punto Q, sino que en cambio es el punto Q' denominado imagen del objeto formado, en este caso denotado, por la letra Q. ¿Sí? Bien. Hay diferentes tipos de imágenes. Las imágenes pueden ser reales o virtuales. Las imágenes reales, chicos, son aquellas que realmente su posición, como ocurre acá con el punto Q', es intersectada por el rayo reflejado, como se ve acá. ¿Sí? En cambio, una imagen virtual es aquella cuya posición no es intersectada por los rayos reflejados. Les muestro acá un ejemplo de imagen virtual, bastante sencillo. Acá miren, otro ejemplo de imagen real, que es clarito, ¿ven? Este es el objeto P. Los rayos inciden sobre el espejo, se reflejan en el mismo, pasan todo por punto P'. Y entonces un observador que mira esos rayos reflejados cree que la fuente aparente de los rayos es P', no el punto P. Por lo tanto, P' es lo que se llama una imagen. Y como los rayos reflejados en el espejo intersectan la posición de esa imagen, esa imagen es real. ¿Puede haber una imagen virtual? Sí. Se la muestro rápidamente acá. En el caso de un espejo plano, que siempre tiene la característica de formar una imagen virtual. Fíjense en la imagen virtual. Tenemos un objeto, punto al P acá. Los rayos inciden sobre el espejo, que está aquí dibujado por esta superficie, y se refleja. Un observador aquí, lo vamos a subir acá para que no le dé el reflejo de la lámpara. Un observador aquí, piensa que la fuente aparente de los rayos reflejados, fíjense quién es, es el punto P'. O sea, se prolongan los rayos reflejados, y es como si vinieran o provenieran del punto P'. Ahora bien, el punto P' entonces, por definición, es la imagen del objeto P. ¿Por qué? Porque este punto P' es la fuente aparente de los rayos reflejados para este observador de acá. Pero bien, este punto P', ¿qué tipo de imagen es? ¿Es real? Claramente no. Porque los rayos reflejados nunca intersectan su posición. En cambio, son sus prolongaciones las que lo intersectan. En ese caso, chicos, cuando la imagen no es intersectada por los rayos reflejados, sino en cambio por la prolongación de los mismos, entonces el punto imagen o la imagen se denomina imagen virtual. Porque no es intersectada por los rayos reflejados. Estos conceptos de imagen virtual y real son igualmente aplicables para cualquier dispositivo óptico. Yo lo expliqué acá para espejo, vale, para espejos cóncavos, espejos convexos, lentes convergentes, lentes divergentes y superficies de refracción esféricas y planas. No tienen ningún tipo de restricciones esas definiciones. Yo las ejemplifiqué con espejos, en este caso cóncavos, pero no hace falta que las restrinjan a eso. Son igualmente aplicables a cualquier tipo de espejo, lente o superficie de refracción. Bien, por último y antes de avanzar el problema, tengo que explicarles dos cositas más, chicos. En óptica geométrica siempre vamos a trabajar en todos, repito, en todos los casos, con una denominada regla de signo, que está en la teoría y que ustedes se la van a tener que aprender de memoria. No les va a quedar otra para poder resolver los problemas que vamos a tener en esta parte de la materia. Eso sí o sí va de memoria. Está al inicio de la parte de óptica geométrica. Vale para todos los dispositivos ópticos y siempre la vamos a utilizar. No importa si estamos trabajando con espejos, con lente, con superficie de refracción, con cualquier caso, siempre vamos a utilizar esa regla de signo que la tengo aquí y que la vamos a ir consultando cada vez que la apliquemos. Es esta de acá. Vale para todo dispositivo óptico. La van a tener siempre presente. Ya vamos a ver para qué se la utiliza. Antes de terminar con la introducción teórica, recordemos que en espejos tenemos dos tipos de espejos. Uno, que es el espejo esférico cóncavo, que es este de aquí. En el espejo esférico cóncavo se llama así porque el objeto, que acá está denotado, fíjense con esta flecha en azul, está del lado cóncavo del espejo. O sea, del mismo lado que el centro de curvatura del espejo. También hay otro tipo de espejo, que es el espejo convexo. Ese ejercicio ya se lo que lo trabajen ustedes, que es en el cual el objeto está justamente del lado convexo del espejo. Es decir, del otro lado correspondiente al centro de curvatura. Lo único que diferencia un espejo cóncavo y convexo es donde está puesto el objeto. Si el objeto está del lado cóncavo, el espejo es cóncavo. Si está del lado convexo, el espejo se denomina convexo. Ambos espejos son esféricos. Obviamente, en el caso particular que el radio del espejo esférico sea infinito, estamos en el caso de un espejo plano. O sea, el espejo plano es un caso particular del espejo esférico para el cual el radio es infinito. Bien. Veamos entonces, chicos, cómo resolver este problema y veamos en qué consiste este problema. Este problema dice, se debe formar una imagen de un filamento, o sea, un filamento será el filamento de una lámpara, sobre una pantalla a 8 metros de un espejo cóncavo. Eso le está diciendo ya, chicos, que el ser el espejo cóncavo, que el objeto, que en este caso va a ser el filamento, va a estar del lado cóncavo del mismo. ¿Sí? Bueno, acá hay que resonar algunas cosas antes de empezar a resolver. En primer lugar, chicos, ¿el objeto quién es? Es el filamento. ¿Sí? El filamento que va a estar incandescente o prendido. Ese va a ser el objeto. Esa va a ser, en otras palabras, la fuente de luz que va a incidir sobre el espejo cóncavo, en este caso. ¿Sí? Entonces, filamento es el objeto. Y necesito formar una imagen del filamento sobre una pantalla a 8 metros del espejo cóncavo. Ajá. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que estamos poniendo una pantalla, supongamos, un lienzo de esos, que se utilizan para hacer proyecciones. ¿Sí? Y necesito de que la imagen se forme ahí. Es sentido común y obvio que si yo quiero que la imagen se forme en un lienzo, necesito que los rayos reflejados en el espejo intersecten al lienzo. Si no, si el lienzo no se ilumina, es decir, si la pantalla no se ilumina, no voy a ver ninguna imagen. Entonces, obvio que los rayos reflejados tienen que intersectar la posición de la imagen. Si no, no se formaría ninguna imagen sobre la pantalla. Por lo tanto, chicos, la imagen es real. ¿Sí? Al decirme que esa imagen se tiene que formar sobre una pantalla, implica que los rayos reflejados en el espejo, ¿sí? Ya que estamos acá, aprovechamos estos dibujitos. ¿Sí? Significa que todos estos rayos que están acá, ven, y que se reflejan en el espejo cóncavo y que acá esté el observador, en vez de poner el observador acá, voy a poner, ¿qué? Una pantalla. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que se aparezca una imagen sobre esa pantalla, estos rayos reflejados tienen que intersectar la posición de la imagen, o sea, la pantalla. Y por lo tanto, la imagen tiene que ser real de acuerdo a nuestra definición. Si los rayos reflejados no le intersectaran, no se formará ninguna imagen en la pantalla. ¿Sí? Bien. Me da los siguientes datos. Me da la altura del filamento que es 6,00 milímetros. Esa es la altura del filamento I. Me da la altura de la imagen. Tiene que ser 36 centímetros. Yo la denoto con I'. Así la denota el Cier también. Yo uso la anotación del Cier. ¿Sí? Y le pongo valor absoluto porque la imagen puede ser puede ser invertida o no. Ya vamos a ver qué significa eso, pero es muy simple. Lo veamos acá rápidamente. I, chicos, I, esa que está ahí, es la altura del objeto. En este caso, la altura de ese objeto es positiva porque está hacia arriba. ¿Sí? I' es la altura de la imagen. Fíjense, acá está la imagen denotada con esta flechita en rojo que tiene el punto ese P'Q'. Como esta imagen está pata para abajo, la altura I' de ella es negativa. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Es negativa porque está pata para abajo la imagen. ¿Sí? ¿Podría ser que la imagen esté pata para arriba? Sí, también. Y en ese caso, la altura I' sería positiva. Es decir, si esta flechita en vez de estar hacia abajo está hacia arriba, entonces será positiva. En el caso, chicos, que el objeto que tiene la flechita hacia arriba y la imagen tiene la flechita hacia abajo, ¿sí? En ese caso, si es que la imagen está invertida. La razón es obvia, ¿no? Está invertida respecto del objeto. Y si la imagen acá se hubiese sido patas para arriba, que también puede ser, o sea, con la flechita hacia arriba, quiere decir que la imagen no está invertida, en cambio, si es que la imagen es derecha. Una vez más, si la imagen aparece patas para abajo, así, patas para arriba como esta, mejor dicho, es decir, el objeto tiene la flechita hacia arriba y la imagen la flechita hacia abajo, entonces esta imagen se dice invertida. Si en cambio el objeto hubiese tenido la flechita hacia arriba como acá y la imagen también hubiese tenido la flechita hacia arriba, acá, entonces la imagen se denomina derecha, ¿sí? Entonces, invertida, obviamente, si está invertida respecto al objeto, es decir, si la flecha apunta en el sentido opuesto y derecha se apunta hacia arriba en el mismo sentido que el objeto. Bien, Ea, obviamente, en el caso de que el I' sea negativo, quiere decir que la imagen está apuntando hacia abajo y si el I' es positivo, quiere decir que la imagen está apuntando hacia arriba y por lo tanto es derecha, ¿sí? Eso está todo explicado en la teoría. Como yo no sé acá cómo es la imagen, le pongo valor absoluto de I' igual a 36 centímetros que es el dato que me da el problema. Le pongo valor absoluto porque no sé si está invertida o derecha la imagen, por lo tanto no sé si esto es positivo o negativo, pero sí sé que en magnitud son los 36 centímetros. Bien, hice un dato más, chicos, esto es lo que se denomina distancia objeto y distancia imagen. Volvamos, que era lo único que había quedado pendiente al dibujito que teníamos hace un rato, ¿sí? Correspondiente a espejos cóncavos. Fíjense. La distancia objeto, chicos, nosotros la denotamos con la letra S y marca la distancia que hay desde el objeto al punto, al espejo, que es el punto de vértice que se llama, que está acá. Le hagamos un poco de zoom. ¿Lo ven al vértice? Bueno, la distancia objeto, la distancia que hay desde ese vértice al objeto en cuestión. Vamos a alejar esto y así se ve bien. Ahora bien, la distancia imagen, ya se imaginarán, es la distancia que hay desde la imagen al vértice del espejo, es decir, S'. Y R, chicos, es el radio de curvatura de este espejo. Ahora bien, los signos de S, S', y R están regidos por la regla de los signos que vamos a utilizar y que ustedes tienen que aprender en el memoria. O sea, a pesar de que estos son distancia, en óptica geométrica llevan un signo que está dado por una regla de signos que la vamos a ir describiendo a continuación. Solo por último y ya para concluir y aprovechar la imagen, se define, chico, el aumento lateral, que es el M, este está aquí, como I' sobre I. I' es la altura de la imagen, I es la altura del objeto, y su cociente es el aumento lateral. Obviamente, el aumento lateral está diciendo cuántas veces más grande es la imagen que el objeto. ¿Sí? Tan sencillo como eso. ¿Cuántas veces más grande es la imagen que el objeto? Desde luego, si el M es menor que cero, ¿sí? O sea, si este M es un número negativo, se le dice que la imagen es invertida. ¿Por qué? Y bueno, porque si este es menor que cero, quiere decir que el I' es menor que cero y entonces la imagen está hacia abajo, como dijimos anteriormente. Este sería un ejemplo de imagen invertida, ¿ven? Bien, si el aumento lateral este es mayor que cero, bueno, eso quiere decir que la imagen es derecha. Pues entonces, en este caso, el I' es mayor que cero, igual que el I, entonces la imagen estaría también hacia arriba, igual que el objeto. Y se dice que es derecha. Si el M es mayor que 1 en magnitud, se dice que la imagen es aumentada. ¿Por qué? Porque claramente el tamaño de la imagen I' tiene que ser mayor que la altura del objeto. Y si el aumento lateral M es menor que 1, se dice que la imagen es disminuida, porque obviamente la altura de la imagen será entonces menor que la altura del objeto. Bueno chicos, dejamos el dibujito de esa mano y volvamos al problema ahora sí. Me dicen que la imagen se tiene que formar sobre una pantalla que está a 8 metros de un espejo cóncavo. Entonces chicos, yo ya sé que la distancia imagen S' es 8,0 metros. Es la distancia a la cual se tiene que formar esta imagen del espejo. Entonces el S' ya sé que es 8 metros. Y algo más. Si ustedes vienen a la regla de los signos, la regla de los signos le dice S' es la distancia imagen. ¿Sí? Y dice, fíjense lo siguiente. S' es mayor que 0 si solamente si la imagen es real. ¿Sí? Es decir, si está del mismo lado que la luz reflejada o refractada. O sea, S' es mayor que 0 si solamente si la imagen es real. En este problema ya sabemos que la imagen tenía que ser real porque los rayos reflejados tenían que intersectar la posición de la pantalla. ¿Sí? Entonces yo sé que la S' es una distancia de imagen positiva porque la imagen como está aquí indicado es real. ¿Cómo sé que es real? porque se tiene que formar sobre una pantalla. Para eso es necesario que los rayos reflejados en el espejo intersecten la posición de la pantalla y por lo tanto la posición de la imagen. ¿Sí? Entonces ya sé que la imagen es real y por lo tanto su distancia de imagen es positiva. ¿Sí? Eso sale de la regla de los signos. Ahora bien, tengo la altura del filamento que es 6 milímetros y tengo la magnitud de la altura de la imagen que es de 36 centímetros. El problema me pide hallar la distancia objeto es decir, a qué distancia tengo que poner el filamento del espejo para que se forme esa imagen a 8 metros y después el apartado B es cuánto vale el radio de curvatura del espejo. Acá están B, este es S y la distancia objeto es lo que yo tengo que conocer. Aquí la distancia tengo que poner del espejo para que se forme esta imagen real a 8 metros sobre la pantalla. Bueno, analíticamente ¿cómo resolvemos esto? Fíjense, yo conozco las dos alturas del espejo, perdón, de las imágenes y del objeto que están involucrados con el espejo. Entonces yo puedo venir y hacer lo siguiente. Yo sé que el aumento lateral, chico, es I' sobre I. ¿Sí? Por definición. Y si van a la teoría que yo les armé van a ver que también hay una propiedad que es que el aumento lateral también se puede calcular como menos S' sobre S. S' es la distancia imagen, S es la distancia objeto. Todo lo que está acá lleva su respectivo signo dado por la regla de los signos que ya vamos a ver cómo se la utiliza. Este es el aumento lateral. Ya tengo una ecuación. Y además sabemos que de acuerdo a la regla de los signos que está acá, el S es mayor que cero. S es la distancia objeto. ¿Por qué yo sé que la distancia objeto es mayor que cero, chicos? Porque si bien la regla de los signos le dice que la distancia objeto S es mayor que cero si solamente si el objeto es real. O sea, está del mismo lado que la luz incidente. Es lo que va a ocurrir acá. Cuando yo ponga mi objeto que está dibujado aquí, va a estar del mismo lado que la luz que incide sobre el espejo. Esta es la luz que incide y este es mi objeto. Están del mismo lado. O sea, la luz incidente intersecta la posición del objeto. Por lo tanto, esta distancia objeto acá que yo no la dibujé pero la podríamos dibujar aquí. Esta es S es mayor que cero. ¿Estamos chicos? Bien, entonces ya sé que S es mayor que cero. No lo digo yo, lo dice la regla de los signos. Si el objeto es real, o sea, está del mismo lado que la luz incidente, el S es mayor que cero. Que es lo que está ocurriendo acá. Este es el filamento del mismo lado que la luz incidente, el S es mayor que cero. Ahora bien, el S' ya sabemos que es mayor que cero porque la regla de los signos me dice que cuando la imagen es real el S' es mayor que cero. Yo ya sabía que la imagen tenía que ser real porque intersecta la posición de la imagen en los rayos reflejados. Entonces el S' es mayor que cero. Entonces vengo a esta ecuación del aumento lateral y veo que dice menos S' sobre S. Yo sé que el S' es mayor que cero y el S es mayor que cero. Entonces, el S' que es mayor que cero sobre el S que es mayor que cero me da algo mayor que cero y con el menos este es menor que cero. Yo ya sé que el aumento lateral es menor que cero como lo indique acá. Pues el S' es mayor que cero y el S es mayor que cero. Y a esos dos valores lo antecede un número negativo. Perdón, un signo menos. ¿Sí? A su vez, chicos, yo ya sé acá ¿Sí? Que el aumento lateral S que tenemos ahí escrito es igual a I' sobre I. Yo acá les pido disculpas. Me confundí acá. La I' va hacia arriba. ¿Sí? Es ahí. I' sobre I. ¿Sí? Y por lo tanto, fíjense, como yo ya sé que el I es mayor que cero porque el objeto está hacia arriba, siempre pongan al objeto hacia arriba si el I sea mayor que cero. Entonces, para que esta relación I' sobre I sea menor que cero como ya sabemos que es el aumento lateral, entonces no queda otra. El I' yo ya sé que es menor que cero. ¿Por qué? Porque el I es mayor que cero. Está para arriba, entonces, para que este aumento lateral sea negativo como hemos deducido de acuerdo a la distancia objeto y distancia imagen, no queda otra que el I' sea menor que cero. En otras palabras, chicos, la imagen tiene que estar invertida, como está acá, es decir, hacia abajo, ¿sí? Con un I' menor que cero. Eso era obvio porque si yo hago la trayectoria del rayo reflejado, fíjense, incide el rayo, se refleja con el mismo ángulo con el que incide, ley de reflexión, y va a venir hacia acá. Entonces, un observador aquí, que vendría a ser la pantalla, va a observar que la imagen o la fuente aparente de los rayos es esta flecha que está acá invertida hacia abajo. Bien, ¿sí? Esa es la trayectoria o la fuente que ve del rayo reflejado este de acá. Es como si viniese desde este punto. Bueno, de acá entonces, chicos, como ya sé que el I' menor que cero y en su magnitud era de 36 centímetros, bueno, entonces el I' es menos 36,0 centímetros. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Ahora ya es simplemente aplicar ecuaciones. Para determinar la distancia de objeto hacemos lo siguiente. Yo tengo el aumento lateral que es menos S' sobre S y es igual a I' sobre I. A I' y ahí lo tengo. Entonces de acá, de esta igualdad de acá, que la vamos a remarcar así, vamos a despejar la distancia de objeto S. ¿Sí? Al despejar la distancia de objeto S, bueno, despejamos de acá y nos va a quedar que es 13,3 centímetros. Fíjense que les queda positivo como tenía que ser para que sea consistente con la regla de los signos. La regla de los signos ya nos había dicho de antemano que esta distancia de objeto tiene que ser positiva porque el objeto estaba del mismo lado que la luz incidente. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos que obtener un valor positivo. Si ustedes cuando resuelven esto les queda un valor que contradice la regla de los signos empiecen a buscar el error porque algún error de cálculo tiene. Fíjense que cuando yo hice las sustituciones acá puse todo con su respectivo signo. El I prima negativo el S prima positivo por eso están enfatizados los signos. ¿Ve? Como para que ustedes se den cuenta que tienen que ir los signos. Si es positivo a positivo si es negativo a negativo. Y bueno, y el menos este que es el que ya traíamos de la ecuación de antes. Listo. Ya tenemos la distancia de objeto. Finalmente, chicos para rayos paraxiales para entrar en el apartado B saben que para todo espejo ¿Sí? Y siempre que conocemos rayos paraxiales los rayos paraxiales son estos rayos de acá. Fíjense. Son rayos que forman ángulos pequeños con lo que se llama el eje óptico del espejo. El eje óptico es este objeto horizontal ¿Sí? Que pasa por el vértice. Es el eje óptico. Este objeto horizontal que pasa por el vértice. Bueno, rayos paraxiales justamente paraxiales quiere decir paralelo al eje. Son rayos que van a formar ángulos pequeños con el eje óptico. ¿Sí? Como estos que están acá y que por lo tanto van a estar muy cerca de ese eje óptico. Esos son los rayos paraxiales. Bueno, solo para esos rayos paraxiales chicos es que valen esta relación de acá. 1 sobre S más 1 sobre S' igual a 2 sobre R. ¿Sí? Es una ecuación que vale para todo espejo y siempre que los rayos sean paraxiales. Es decir, forman ángulos pequeños con el eje óptico y estén muy cerca del eje óptico. Bueno, de acá ya tiene distancia objeto el S' y el R. Insisto una vez más, todo en esta ecuación y todo en todas las ecuaciones de óptica geométrica llevan su respectivo signo dado por la regla de signo. Despejamos el R que es el radio de curvatura de esa ecuación. ¿Sí? Esta ecuación es 1 sobre S más 1 sobre S' igual a 2 sobre R. Siempre es así. Despejan el radio de acá y ya lo tienen que es 26,1 centímetros. Mayor que 0 y yo puse como debe ser para un espejo cóncavo. ¿Por qué tiene que ser así para un espejo cóncavo? Pues si van a arreglar los signos, la regla de signos dice el radio es mayor que 0 si y solamente si el centro de curvatura está del mismo lado que la luz reflejada o refractada. Si el espejo cóncavo esté así está el centro de curvatura el centro de curvatura está del mismo lado que la luz reflejada. ¿Ven? Que es el lado izquierdo. Un espejo define dos lados. Un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Sí? Divide el espacio en dos partes. Izquierdo y derecho. El centro de curvatura está del mismo lado que la luz reflejada. ¿Sí? Entonces el radio de curvatura de acuerdo a la regla de signos tendrá que ser mayor que 0 y es lo que nosotros obtuvimos acá. Mayor que 0. Si ustedes hubiesen obtenido acá menor que 0 tienen que empezar a buscar el error. Pues no puede ser que en un espejo cóncavo donde el centro de curvatura está del mismo lado que la luz saliente el radio sea negativo porque está contradiciendo la regla de los signos. Entonces empiecen a buscar el error que tienen que haber cometido acá. Le tiene que quedar positivo. Bueno chicos ese ha sido el problema de espejos cóncavo. ¿Sí? No es difícil pero tienen que aprenderse memoria a regla de los signos. ¿Sí? Cualquier duda que tengan por favor chicos me avisan. Gracias. Gracias.